Banea Maverick Fountain of Dream Ahora Roche elige Que no vamos No vamos ni a Final ni a Yoshi Campo de batalla Partimos Buena, nice combo, 25 Excelente grab Ted Chase, no falla Buena, aguantando Shake Excelente Edgeward Roche no perdona Cobra la primera muerte First Blood Buscando el Grab Buena Abra el Dach Conecta el Grab Fox Uy, lo tiene fuera del campo Castiga con Buggers No es suficiente Uy, where? No alcanza a matar Vuelve Oh Bates fienes de Roche Oh, alcanza a volver Bagger Ya, volví, cabrón Grab Roche Está muy bien esta pelea con Shake Peleando contra todos los Fox de la vida Y más encima Oh, excelente Oh, que buena Oh, curiosi Pero valió la pena No, valió la pena Totalmente Word Directo a YouTube Si Ya, la wea es que Yo me fui a ese grupo Jepen Porque su noche tirándome Buena Grab Me ganó más pelea Bueno, bueno Bueno, rescata buen daño Uy, le pega Lo conecta los dos Smash Oh, que excelente Grab Fake Chase Oh Fake Chase lo conecta Otra vez Otro Dash Combo Oh, que mal short Si Es necesario Si, yo pienso que no es necesario Bagger No, que mal Que le pasa a nuestros jugadores Están cometiendo bastante errores Está tensa la pelea No quiere ser dañado Este sería con el Dito Mark Yo pensé que iban a tirar Dito Mark Igual ya lo han jugado Yo creo que a Roche igual le dio miedo Porque la otra vez en Maverick Se la hace ¿Con Dito Mark? Si Es re bueno Maverick Si, es bueno Buen jugador de la nueva escuela también Si, es bastante Tiene un estilo bastante defensivo Bien seguro Si Es bueno Si, es bien preciso Es bien preciso Como que falla poco Si, falla muy poco En este momento No está teniendo muy buenos resultados Su estilo con Roche Roche sabe muy bien el match Maverick no es muy bueno con Fox tampoco No Pero yo creo que lo tiró como por Que no quiere jugarle No quiere tirar el Mark Si Es una pelea Que se puede Claro Pero es bastante difícil Pero uno tiene que llevar a Especialmente Roche conoce las papas Sí, uno tiene que llevar Es como la Capi Falco No cualquier Capi puede ganar la Falco Pero si lo llevase al extremo Al 100% lo podía hacer Y Mark puede hacer lo mismo Pero Maverick no lo está en el 100% No, oh excelente Sale con un neutral del escudo Conecta Tenemos 1-0 1-0 Bastante sólida el dominio de parte de Roche Maverick está pensando Sacar al Mark está difícil No creo No creo ¿Qué le banea? Yo creo que Roche baneó final O Pokémon Pokémon No puede batalla nuevamente Care Palo No, no Care Palo No le conviene Va a tener que buscar una estrategia distinta Le conviene Final Jochi Final era buena opción Sí Pero quizás no quería caer en el Tech Chase Pero Roche no lo domina muy tiempo Aparte igual uno Marca espacio Buena, buena opción No tiene que abrirse tanto Porque Shake te rompe el escudo Y te pega a los metros Igual Shake tiene buenas opciones Para cubrir la orilla Acá en campo de batalla Sí, totalmente ¿Cachai? Porque la orilla La orilla de campo de batalla Buena, excelente Grab Convierte Aparte Si vuelve derecho Puede morir Buena, buena Ni se preocupó De ir a la orilla Supo que estaba dominando Está quedando Lo que debería ser Power Shell Es Papearlo Si Más asegurado Aguicar Y cuando te venga Jugarla en nuestro Bien Buena Buen dominio De la orilla Por parte de Roche Buena Tiene convertir Bien, bien Bien Vida ventaja Tiene Roche Oh, buena Tech Chase Convierte un poco de daño Se come los middle Buen Grab Excelente Grab Bueno, bueno Hoy, el backer El más para adelante Uy Era más rápido Sí, porque le cubría Las dos Le cubría Le cubría el salto derecho Lo mató El suelo Y la orilla Lo mató 48 el Roche Hoy falla Buena, buena A Smash Logra convertirla a muerte Buena Grab Buena, buena Centro Oh Y Backer Buen, buen Powerchel Backer Sí Muy bueno Oh No, se tiró Ah A la segura Un Shinobi ¿Fue un Shinobi Roche? El Shinobi chileno Mapasho oculto Boom, ahí al stream La Segura O La Segura La Segura